Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de las herramientas caseras, herramientas con material de reciclaje. Ya os he mostrado en vídeos anteriores cómo realizar algún tipo de herramienta casera, sobre todo, por ejemplo, un material que a mí me encanta para realizar herramientas caseras son las maquinillas de afeitar. Yo siempre utilizo el mismo modelo, las Gillette Blue 2. Me gustaba muchísimo más el modelo anterior, ya que el mismo, el mango, en lugar de venir relleno como viene en las actuales, el mango venía hueco. Podíamos colocar cualquier tipo de elemento en el interior del mango y, ya digo, el mismo se adaptaba perfectamente para realizar gran cantidad de herramientas caseras y utensilios. Pero bueno, las actuales vienen con el mango relleno, de todas maneras se puede hacer alguna pequeña modificación que os voy a mostrar. Lo dicho, es un material, ya tanto sea de esta marca como de muchas otras marcas, que va ideal para hacer cualquier tipo de herramienta casera. Pues herramientas de tipo punzón y demás son muy adecuadas. En vídeos anteriores ya os mostré dos herramientas que realicé para sacar componentes de las placas electrónicas, un garfio con la punta afilada recto y uno oblicuo, que nos pueden permitir sacar los componentes. He realizado otro para, por ejemplo, un garfio con la punta doblada y alfilada, que nos puede permitir o ayudar a la hora de destapar algún tipo de caja de algún aparato, nos puede ser de ayuda a la hora de tener que sacar la carcasa, pinchando sobre la misma, para ayudarnos a extraerla. Lo dicho, es un garfio con la punta doblada. Otro elemento que también he realizado, con material de reciclaje, también con varilla. Todos están realizados, no lo he dicho, con varilla de limpiaparabrasas de automóvil. En este caso es un garfio doblado, con la punta afilada a medias, o sea, la punta del extremo está entera, pero a mitad de recorrido le he realizado un pequeño desgaste. Este es, por ejemplo, para cuando tenemos que introducir un elemento en algún portapilas, enganchar con el muelle del portapilas y estirar del mismo. Gracias a este pequeño desgaste que tiene en la punta, nos permite enganchar sin ningún problema con el muelle del aparato que queramos reparar. Realicé también dos elementos más, un grafinador y un desgrafinador, para poner cable en componentes y quitar los cables. Y ahora lo que vamos a ver es el reciclaje de una sierra que se ha partido, la típica sierra de mano, de arco. Luego, la hoja de la misma se ha partido y veré al cubo de la basura, pues, por qué no, realizar un pequeño utensilio casero, que nos puede ser de ayuda, ya digo, con material reciclado, que de todas maneras todo iba a ir al cubo del reciclaje o de la basura, nos puede dar para hacer un pequeño elemento. Pues nada, para este diseño lo que hago es utilizar un mango de los antiguos, al mismo le he recortado la punta a ras y, con la hoja, he realizado un corte en el extremo. Tal como estáis viendo, que nos permite introducir la hoja perfectamente en el interior del mango. El otro mango que viene relleno no me ha quedado más remedio que sujetar el mismo a un tornillo de banco y, poco a poco, ir realizándole un corte longitudinal, la parte de atrás no está cortada, he realizado un corte a fin de que la hoja de sierra quede embutida en el mismo. Pues nada, es tan sencillo como adaptarlo para que quede idóneo para ambos mangos. Vamos a buscar la postura adecuada, que sería esta, con los picos de la sierra mirando hacia este costado. Colocaríamos y ahora, para embutir lo mismo, tendríamos diferentes opciones. Si queremos que el mango sea reutilizable para otras ocasiones, lo que haremos será pegarlo o sujetarlo de alguna manera, ya sea con funda tremor retráctil, con cinta aislante. Yo lo que voy a hacer es ponerlo fijo, pegarlo, pues de esa manera nos permitiría poder sacar la hoja y lo único que tendríamos que hacer es colocar un tornillo en la parte inferior del mango, donde estaría el agujero o donde realizaríamos un agujero, colocar un tornillo pasante para sujetar la hoja. Ya digo que en mi caso no va a ser este. Yo no lo voy a poner extraíble, sino que voy a hacer una herramienta definitiva y en el momento de que se vuelva a partir, pues nada, la tiro entera y busco dos nuevos mangos y volveré a realizar otro. Ya digo, al ser una pequeña cuchilla de corte de pequeño tamaño, las posibilidades de que se rompan ya son bastante inferiores a cuando es una hoja entera, por lo tanto lo voy a hacer de esta manera. Ya digo, si quisiéramos que la hoja fuera desmontable, pues tendríamos que colocarle un tornillo en la base. Pues nada, vamos a rellenar con pegamento de dos componentes. El más económico que encontréis en el mercado sirve. Para la mezcla de componente utilizaremos un trozo de cartón de tetrabrick, que va ideal para mezclar pegamentos de este tipo. Rompemos. Mezclaremos una cantidad adecuada. Realizamos la mezcla. La repartimos por la hoja. Colocaremos la sierra. Colocamos un poco más en un lateral. Para que realice labor de relleno. Colocaremos en el otro mango. Y prácticamente lo tendremos a punto. Insertamos los dos mangos. Y ya tendremos finalizado nuestro diseño. Ahora, para que frague, sencillamente le vamos a sujetar con dos pinzas de tender la ropa. Y en el momento que esté seco, que tarda unos minutos, lo podemos utilizar. Colocamos la hoja a fondo. Colocamos una de las pinzas. Y colocamos la otra de las pinzas en el otro lado para que nos quede centrado. Si no, quedarían oblicuos los mangos. Ya lo tenemos listo. Lo dejamos secar. Y ya tendremos prácticamente finalizada nuestra herramienta casera. Al ser un pegamento de dos componentes de secado rápido, en 5 o 10 minutos está seco. Lo dicho, lo hemos dejado secar pensado con las dos pinzas. Soltamos las mismas. Y ya tenemos el conjunto terminado, listo para poder utilizarse. Una pequeña sierra de mano con componentes que realmente íbamos a tirar. Que no nos sirvían para nada. Y que podemos darle una segunda vida, una segunda utilidad. Tanto al trozo de hoja de sierra que se nos había partido. Un cacho que teníamos, que ya digo, iba a ir al cubo de la basura. Podemos reutilizarla aplicándole un mango con material de reciclaje proveniente de maquinillas de afeitar. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva de utilidad. Que os dé ideas para vuestros propios reciclajes. Ya que ese realmente es el cometido del vídeo. No copiar lo mismo que se ve. Sino que ampliar las ideas y cada uno realizar sus propios diseños sobre lo que necesite. Pues nada, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Pues nada, un saludo y que sigáis visitando los vídeos.